este vídeo es patrocinado por the east and cards la mejor tienda para juegos de mesa y juegos de cartas coleccionables hoy justamente salió de la lista nueva de cartas prohibidas limitadas y cartas que no sean limitadas de guion la mayoría entra en ese mismo mes a la lista con excepción que una que será en marzo primero las prohibidas tenemos la barra estacho of the storm winds que usa frondis que impide que se invoquen especialmente monstruos que no sean del elemento viento lo cual impedía mucho la jugada del oponente y por el término prohibida artefact site que podía ponerse como si fuera carta mágica trampa se irá destruida se iba al campo en la parte de monstruos impedía que el oponente invocar especialmente durante el turno propio lo cual hacía que muchos de ex fuera un turno perdido y resulta opresivo y por eso está aquí después unas cartas principales de tierraments que es kit carlos que era las cartas más importantes de arquetipo y queda totalmente prohibida igual como sprite elf una carta excelente de sprite que le permitía traer prácticamente cualquier monstruo que fuera nivel 2 del cementerio y además el sprite elf que era una carta excelente de arquetipo sprite que permitía como quick defect tener como objetivo un monstruo de nivel 2 que estuviera en el cementerio pero si el oponente controlaba un monstruo uno podía tener como blanco un monstruo de rango o link 2 y invocable especialmente en lo cual le da muchas jugadas ya que hay una cantidad grande de monstruos de nivel rango o link 2 que son extremadamente útiles para el deck curiosamente con la barrista yo tenemos una para cada elemento pero además prácticamente no en juego por lo cual están intactas después tenemos en cartas limitadas todas las cartas de criatura de arquetipo y chisú que el domudora águido y kelbec que se usan principalmente en tir laments y para control estar tir laments ya sea las primeras dos que pueden devolver cartas del cementerio al deck o las últimas dos que cuando entran mandan cartas directamente del deck al cementerio entonces quedan limitadas una copia cada una lo cual me afecta un poco porque tenía dos copias de keldo y mudora para amadolche pero creo que ni siquiera una copia voy a ocupar usar en el futuro como va esto también están limitadas las cartas más de tir laments havnis, mary y schneiden o como se diga que eran también de las cartas principales del deck lo cual lo deja pues como se dice popularmente en el fiado y de las cartas que entran y salen en la lista estará el ancient fairy dragon ya que sale en marzo pero con el rata lo cual va a ser menos potente de lo que es ahora por eso es que pueden liberarlo y ahora tenemos las cartas que van a ser ilimitadas que están limitadas entonces se pueden tener tres copias destruido es muy buen tuner porque pagando la mitad de la vida baja al campo y así no puede ser muchas jugadas por eso es que fue prohibido por mucho tiempo y pues vuelve ahora tanto de el sin crón como meca phantom viso lion son tuners que conozco y que tengo malos recuerdos más por master dual donde se usaban con christian halifax y justamente como esa carta tiene una prohibida creo que por eso liberan estos dos servan of endymion es una muy buena carta para péndulo realmente sirve para tener varias copias solo que el péndulo no se dé tanto entonces creo que por eso liberaron también tenía limitada true king dictos and the disaster que puede fácilmente entrar sin tributo y si uno son monstruos de tierra para su efecto para invocarlo especialmente no puede ver el de que extra al oponente y quitarle tres cartas solo que ahora podemos impedir mucho lo que son invocaciones especiales por lo cual ya no está potente el clásico yata garasu ya está a tres copias no creo que lo haga jugable pero igual alguien tratará de usarlo y después el spider resort que es el campo del de que fue tier 0 espiral también vuelve a lo que son tres copias aunque ese deck tampoco hay mucho uso ahora